bueno como querer es poder aquí tenéis el preguntas y respuestas respuestas y preguntas casi 100 100 preguntas en 5 minutos bueno como querer es poder pues aquí tenéis las 100 preguntas en 5 minutos mía a ver si le dais más like porque habéis llegado a donde va a dar la gana la próxima vez pido 300 porque pido 300 no es una mierda pido 3.000 porque la virgen normalmente tiene cuatro veces menos de lo que habéis conseguido no tengo 800 likes pues no pues si habéis llegado a los 2.000 podría llegar a los 2.000 todos los días de la vida mundial se digo yo que pasa que nada más que le dais like al salva o que aquí que pasa que no me quiere nadie o que aquí que pasa que mi pregunta y respuesta y hay un grillo hablando o que bueno pues empezamos en preguntas y respuestas del salva que estaba muy cansado y se decía en el ojo ponemos el cronómetro bueno aquí está el cronómetro en y ahí en chiquitillo estoy yo otra vez jaja que chupi salva crees que lo vas a conseguir pues claro que no guapi pues le vamos a dar y cuando termine contestar a 100 preguntas vaya a ver cuánto dura este vídeo yo voy a intentar correr mucho pero no te lo prometo y yo te prometo tampoco en mi vídeo nos pusimos ni cronómetro uy 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 espérate espérate ay que youtuber más bueno bueno que le doy ahí está la primera vez si me toca jajaja avisa ya porque no tienes instagram porque paso tenias tu propio canal paso porque vivimos tan lejos es Laura porque vivimos tan lejos vivimos todos cerca en Málaga te tiras mucho feo delante de Virgil los precisos los que salen que es lo que te enamoro de Virgilia porque es muy guapa que es lo mejor de la paternidad la paternidad si el estrés y lo peor lo peor el cansancio como te ves en el futuro en el futuro calvo ¿cuál es tu serie favorita? mi serie favorita de este ¿y tu color favorito? amarillo ¿y tu número favorito? el 5 ¿te gusta la película de miedo? eh... no ¿dónde te gustaría un viaje en familia cuando le gastes un poco más grande? eh... donde vayan ellos primero y después yo ¿qué hace falta para ser youtuber? pues una cámara ¿tenéis pensado tener otro bebé más adelante? sí, sí, con otro ¿te pondrías lentillas? sí, pero se me ponen los ojos como dos chicharrones así, gordo, gordo, gordo y rojo, rojo, rojo os voy a contar una anécdota luego de lo de las lentillas ¿eres feliz? eres feliz, sí ¿qué es lo que no te gusta de Virginia? ¿por qué soy de Virginia cuando eres feliz? sí, yo conté dime otra vez ¿qué es lo que más te gusta de Virginia? como cancina ¿vía que más te gustaría hacer? ¿qué? ¿vía que más te gustaría hacer? ¿ya que me estoy mirando de la risa? pues lejos con la familia, guay ¿dulce o salado? eh, dulce ¿perí favorita? eh, fuf erin brocovid ¿comida favorita? no sé, es que estoy muy gordo todo ¿lo que más sobias es? oh, la gente cancina, intensa ¿qué perfume usas? ¿qué? ¿qué perfume usas? eh, CQ de Calvin Klein ¿dormir o comer? eh, ahí estamos ¿cómo te llevas con tu suegra? bien ¿qué comida te gusta más y cuán nada de las que yo hago? en la que me gusta más, 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 más rápido eh, no me acuerdo y en la que me gusta menos, ahí estoy es que estoy muy gordo, me gusta todo yo me pongo un embudo aquí, para adentro, abajo ¿te retiras? no ¿vas a hacer? falta me hace ¿vas a hacer las recetas? ¿qué? ¿vas a hacer las recetas? eh, eh, si tuviera el día 28 horas, sí ¿cuántas pares has tenido? eh, 3 ¿eres muy gruñón? eh, escúchame, gruñón a tope ¿un fin de salos con ver si tú? ¿con o sin pijama? sin pijama ¿por dónde empiezas a vestirte? ¿camiseta bajando o cafetina y subiendo? conforme vaya pillando, porque yo no soy así ¿crees que le gasto por este mal a ti, que Wille? eh, regular ¿te aceitas a diario? eh, no ¿suales llevar dinero en efectivo o tiras de tarjeta? que, eh, me aceito un día así o no, casi, casi eh, tarjeta ¿cuántas diostrias tienes? ¿qué, qué? diostria en los ojos tela ¿qué estudiante? eh, bachiller no he terminado, la carrera no he terminado ¿niño o niña? que no corro mucho niño o niña niño, tengo dos ¿alguna manía oculta? ¿manía oculta? no ¿qué fue lo que me te enamoro de Dirci? todo ¿después de afetar te usas masaje cremita o nada? sí, sí dos tortas a la cara y tiras ¿te usaron otro nombre para tus hijos pero Dirci te los vetó? ajá ¿cuáles? todos todos tío todo pergaminos todos estos nombres ninguno ¿qué cambia de tu mujer? eh, nada uy, jejeje qué pelota ¿es de expresar tus emociones o reservados? reservados ¿una locura por amor? uff ¿has hecho una? ¿cuál? cuando fuiste a Inglaterra ah, mmm y decirme ah, pues si bien vale y sentarme en una parada de autobús y decir este es mi autobús y cuando llego dices ah, pues no ¿que has no pescado? pff, no se es que se muería ¿que no soporta de la gente? falsedad ¿que te hace perder la paciencia? todo ¿esperabas que tu vida sería así? eh, no ¿cuál sería tu estado ideal de bienestar? está por llegar ¿es sacaño? no ¿qué periódico tiene en tu mente? emmm no se ¿defecto de tu mujer que a ti más gracia y ternura te produzca? es que en la mente hay mucho eco ¿defecto de tu mujer que a ti más gracia y ternura te produzca? gracia y ternura defecto? errada ¿le harías trenza a tu niña? eh, no, yo no ¿qué tal se te da la cocina? me haría hace trenza ¿qué tal se te da la cocina? se me da, pues mira, la limpio de vez en cuando ¿dónde se... ¿dónde te gusta irte con... con Virgil a sol a un buen puente? pues mira, pues hace unos 9 años, pues no me acuerdo mucho ¿que dónde te gustaría? ah, que ¿dónde me gustaría? ¿no? ¿dónde te ibas? no, ¿dónde te gustaría? me han pasado 5 minutos, que lo sepas un puente 5.23, esto es una mierda jajajaja jajajaja bueno, las vamos a seguir, venga ¿dónde? vamos a encontrar la cena eh, una playa desértica jajajaja ¿tienes tanta paciencia con tus hijos como se te ven los vídeos? ¿un sueño por cumplir? eh, muchos ¿verano o invierno? verano ¿eres celoso? tengo un calor que no vea mierda el verano pero verano creo que... demuestro que no, pero sí ¿y damos por el cuarto? ah, por el cuarto voy al cuarto y subo al bajo otra vez porque paso ¿a qué largo lo dices? a los 10 y 20 22, tonto jajajaja ¿alguno me ha pensado que iba a tener familia numerosa? nunca ¿qué pie te gusta más? pero siempre he querido tenerla cuando no tenia... cuando la vi ahí, pues digo, paso uno ¿qué pie te gusta más? ¿derecho o izquierdo? eh, el que me chupo el dedo no me acuerdo cual me llego jajajaja ¿qué haces? que vamos por 6.27 ay, que... se ha dado tío eso que dice que... espera, espera, mira no te diría así que contabias eso que dice que los padres tienen más para las niñas ¿qué opinas? cuando crees que te lo cuento cuando... ¿qué haces? cuando tienes un rato para ti ¿qué te gusta hacer? el homer la verdad es que la vas a estar mía si de la tuya o de Virgi mía ¿cuántos años lleváis, salva y tú? salva y tú o yo y Virgi ¿cuántos años os lleváis de diferencia? ah, ni un año ay, ¿cómo es la vida con 3 hijos? ¿cambia mucho de 2 a 3? pues mira que cansancio tengo el bar ¿qué admira de tu mujer? pues espera que me pueda ver todo ¡oh Dios! eso está rojo ¿qué es lo que más te gusta de tu mujer? pues todo, lo he dicho ya ¿cómo eran tus notas en el colegio? buenas ¿tarias un tatuaje? nunca ¿tienes hermanos? no ¿qué harías? ¿si un desconocido te besara en plena calle? pues... me irías ¿irías? si te como un colescupo ¿cuál de los 5 sentidos puedes vivir? ¿cuál de los 5 sentidos? y... hola, ¿qué tal? ¿sin cuál de los 5 sentidos podrías vivir? queremos rapidez olfato que no... ¿qué le preguntaría tuyo del futuro dentro de 20 años? uff pues le preguntaría ¿por qué no estás? ¿arriba o abajo? siempre arriba ¿positivo o negativo? negativo ¿cómo se hubiera llamado Bebas si hubiera sido niño? ehh... mentira ¿cuándo vas a pedirle matrimonio a Giniel? ¿qué era todo esto de 3 hijos? ya estoy casado ¿te arrepientes de haberte casado con Virginia o te volverías a casar otra vez con ella? 20 veces uff, te quiero ¿qué embarazo has vivido con más emoción? primero ¿le has sido infiel a Virgi alguna vez? nunca, 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 nunca nunca, nunca ¿vivirías fuera de Málaga? no ¿burguer o McDonald's? ehh... burger ¿si te quedaras calvo te podrías injertos? no ¿o fuera complejos? borrito, borrito ¿te gustaría contratar una nani y que mami trabajara fuera de casa o mejor que se ocupe ella de los niños? se ocupe ella de mi niña ¿llevas pantalones en casa? ehh... llevo bermudas ¿un sueño cumplido? ehh... la familia que tengo ¿te depilarías las palas con cera tibia por llegar a 2.000 likes? ehh... por 2.000 no, por 20.000 a lo mejor ¿porque eres tan salado? pues no me considero muy salado ¿un año sin teléfono o un año sin café? un año sin teléfono por colo ¿alguna vez has dormido en el sofá por una discusión? nunca ¿a quien prefieren? ¿a papi o mami? a papi que mentiroso ¿te sientes bien contigo? no, 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 no mentira de mi ¿te sientes bien contigoismo? no ehh... ¿alguna vez sientes que mandas más que tu mujer? ehh... nunca ¿eres consciente de que dais envidia por el amor que se respira en vuestra familia? no, de la segunda palabra para adelante no entendí yo nada ¿eres consciente de que dais envidia por el amor que se respira en vuestra familia? no venga ehh... tiralo tiralo venga, salos vamos tiralo ¿cuantas veces manteneis las celas de la semana? ahhh... un mes estoy en cuarentena bueno, ya lo ha pasado, pero casi a lo... al trimestre ¿dolmir o series? ¿qué? ¿Dormir o series? Series durmiendo Y jugando a videojuegos también Eso no sabe ni idea ¿Sigues pidiendo Coca-Cola y cuando sales a comer fuera? Cero Super slim fit Ya está, se han acabado ¿Se han acabado? Se han acabado Solo hemos estado aquí 14 minutos Muy bien Yo creo que más Yo qué sé Al final ha quitado el tonómetro Porque se ha pagado la cámara Un momentillo, voy a hacer que vegas Pues ya está, salva, hasta aquí Pues hasta aquí el pregunta y respuesta Ay, mi hijita está la protestona Perdonad los ruidos Que está aquí la telga Peleándose con ella Mi hijita está peleando la telga Bueno, hasta aquí el 100 preguntas y respuestas mío, ¿no? Pregunta y respuestas, ¿ya más? No, 100 preguntas en 5 minutos Que han sido 20 100 preguntas en 15 minutos Pues ya ha terminado 100 preguntas en 15 minutos Soy un hacha Creo que soy el único que lo ha hecho Sí, claro Soy buenísimo Ay, ay, ay Bueno, ya sabéis La próxima vez 4.000 likes Porque no me fío de vosotros Ni un pelo, vamos Así que Cuando queréis llegáis Cuando queréis llegáis Pero no queréis normalmente Ya hemos pasado los 2.000 y pico, ¿eh? 2.000 2 No, 2014 2.000 2.000 2.000 4.000 Está bien La próxima vez más 4.000 para qué? ¿Qué vídeo quieres hacer? No sé lo que quiero hacer Pero Entonces Si hay que salir Pues por lo menos Que usan muchos likes Muchos likes Muchos likes Entonces ya Pero claro Si no propones nada Y no ponen nada No te vas a dar like Pues entonces lo que podemos hacer Es que aquí Aquí en los comentarios Digáis si os ha gustado el vídeo Y me propongáis otro vídeo Y si llegamos a los 3.000 Pues lo hago Un vídeo fácil Un vídeo que vaya acorde con mi coeficiente intelectual Oye, que tú no eres inteligente No te vayas a poner a por tonto No, pero ellos que saben Me han preguntado ¿Eres inteligente? No me han preguntado eso, ¿no? Pues ya está Bueno Bueno, pues nos vamos Vega y yo Vega está ahí Tren-ten Y yo estoy aquí Que quiero apagar la cámara Así que Nos vamos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!